A continuación hará uso de la palabra Osvaldo Alfonso Valdés, presidente de la Asociación Misceláneas de Cuba y ex prisionero de conciencia del Grupo de los 75, Primavera Negra de los 23. Osvaldo Alfonso dará lectura a la ponencia enviada por el secretariado protémpore de la Agencia para la Transición Cubana, compuesto por Félix Bonés Cateacés, Francisco Xaviano González, Gisela Delgado Sablón y René Gómez Manzano, líderes de la oposición cubana. Bueno, doy lectura a la ponencia enviada por, como dijo anteriormente Maez, el secretariado protémpore de la Agenda para la Transición. El título de la ponencia es Parlamento de Opositores y Excluidos y se inicia con un resumen histórico. En la vivienda ubicada en calle 236, número 126, entre primera A y tercera en Jaimanitas, Playa, ciudad de La Habana, donde radica hoy nuestra sede, surgió la idea de coordinar mediante una junta el esfuerzo común de todos los excluidos por el régimen. La misma fue elaborada por su morador, Francisco Xaviano González, y el destacado periodista Guillermo Fariña Hernández, a la cual se unió de inmediato Jorge Luis García Pérez Santúnez. Estos tres destacados líderes acordaron patrocinar la creación de un espacio donde nos reuniéramos los representantes de la oposición y figuras destacadas de la sociedad para dialogar con entera libertad y respeto en busca de acuerdos consensuados sobre qué hacer para lograr la transición en Cuba. Así surgió la idea de crear un parlamento de opositores y excluidos por el régimen, una entidad que dé representatividad a la disidencia cubana y sea capaz de presentar un proyecto de transición común al pueblo cubano y al mundo. Decirle a todos qué queremos lograr y cómo pensamos proceder. La propuesta era juntarnos en lo común, con respeto de la diversidad, para emprender lo acordado por todos como principal prioridad sin menoscabo de las particularidades de cada grupo. Los tres promotores, pensando en reunir a toda la oposición, estimaron que no debían tomarse el proyecto como suyo, sino depositarlo en el área de la patria y que en la etapa inicial lo dirigieran los más reacios a participar en proyectos que ellos mismos no encabezan. Por ello, se decidió poner la Secretaría Pro Témpore en manos de Osvaldo Payá Sardiñas, Marta Beatriz Roquecabellos y Vladimiro Roca Antunes. Osvaldo Payá, el primero en contactar, no quiso participar y no ha habido forma de convencerlo. Seis meses después, creó su proyecto Diálogo Nacional, donde plantea recoger por escrito la opinión de todos para luego ser conciliados por una comisión. Le volvimos a invitar a ingresar con su proyecto en el Parlamento, que es el espacio idóneo para dialogar, pero lo volvió a rechazar. Cuando concluyó el periodo de la primera Secretaría Pro Témpore, la nueva Secretaría electa le reiteró la invitación que él declinó argumentando que tenía su propio proyecto. Le volvimos a tocar el tema luego del llamado que nos hiciera el excanciller checo Cyril Svogoda para elegir un representante general, pero nada rechaza dialogar con el resto de los opositores en calidad de iguales. El Parlamento se reunió por primera vez el día 10 de abril del 2008 y efectivamente fueron electos para el primer periodo de un año en la Secretaría Pro Témpore los señores Marta Beatriz Roquecabello y Vladimir Roquecantunes. Al grupo de parlamentarios se le denominó Junta de Coordinadores y a la institución Agenda para la Transición. Los elegidos enrumbaron mal los primeros pasos al establecer reglas contradictorias con el fin propuesto, como son militancia en agenda a título personal, carácter privado de las reuniones e ingreso por invitación previa a aprobación del plenario. La Secretaría concentró toda la labor y control en sí. Eran imperativos y cometieron faltas que provocaron la retirada de Antunes del proyecto. También se retiró el doctor René Gómez Manzanos. Al salir a la luz pública, cosas inconsultas que estaban haciendo los secretarios. Además de esto, no se avanzó lo debido durante el año. Como elemento positivo de este periodo, se puede destacar su instalación y publicación del Parlamento Agenda para la Transición, la toma de conciencia por parte de los miembros de la necesidad de reunirnos y algunos acuerdos tomados entre los que se destacan aquellos que sirvieron de base a nuestro programa como son. La Agenda persigue el objetivo de lograr la democratización de Cuba, y como primer paso en este sentido, luchará en pro de la liberación incondicional de todos los presos políticos y el cese de la represión contra los opositores pacíficos y toda la sociedad. También batallará por el respeto de los derechos humanos en general y por mejorar la situación de penuria que sufre la ciudadanía. Al concluir el mandato, los secretarios buscaron un pretexto para retirarse. Además, fuimos víctimas de un boicot perdimos todos los medios que nos fueron donados y las pocas fuentes de financiamiento. Decididamente, la idea inicial de poner en manos de los líderes más publicitados la dirección del Parlamento opositor fue un error. Maltrechos, utilizando medios particulares, sin otro financiamiento que los donativos propios de René Gómez Manzano, Elizardo Sánchez Santa Cruz, Héctor Palacios y la cotización de todos, la nueva secretaría pro-témpore electa para el segundo período integrada por Félix Antonio Gómez Cascacés, Francisco Chabellano González, Gisela Delgado Sablón y René Gómez Manzano, comenzó a avanzar notablemente como muestra de voluntad patriótica y madurez política. Se implementaron numerosos cambios, empezando por agregar la palabra cubana al nombre quedando en adelante como Agenda para la Transición Cubana. Se enrumbó a la agenda en correspondencia con los parámetros que corresponden a un Parlamento Democrático. Estamos en calidad de representantes, de forma pública y por elección de grupos y regiones. La estructura está compuesta por juntas de coordinadores nacionales, provinciales y municipales. Los miembros son elegidos democráticamente en cada instancia bajo las denominaciones de personalidad destacada por su trayectoria, representantes de grupos y de regiones. La instancia nacional estaría integrada por las personalidades de ese nivel reconocidas por todos e invitadas por acuerdo tomado en votación de la Junta con mayoría de dos tercios. Los representantes de grupos grandes, con representatividad en tres provincias o más, designados por estos para representarles, y un miembro de la Secretaría de cada provincia elegido para representarles. En las provincias se repite la misma estructura a su nivel, tomando como base a los municipios, y luego en estos últimos la participación es abierta. La idea es que exista un flujo de opinión e información de los municipios a la Nación y viceversa, de modo que todos los representantes sean oídos desde el más chico al más grande. Todo el abanico de opinión tiene derecho a participar, cada cual al nivel que le corresponda por sus parámetros. El mandato está en el plenario. La Secretaría pro-témpore no manda, obedece, es la encargada de cumplir las encomiendas del plenario y representarlo cuando no está reunido. Para hacer posible la participación de todos en un constante intercambio, se ha establecido un sistema de cabildeo perpetuo, mediante el cual es posible consensuar los temas de trabajo antes de llegar a la reunión mensual ordinaria. En cada reunión preside un miembro diferente, mientras que los secretarios se limitan a informar su gestión. En los poco más de tres meses que llevamos trabajando, se han dado pasos importantes como la confección de un buen reglamento. También se trabaja en un proyecto de transición común. Se trata de un proyecto muy sencillo, contenido en una hoja plegable, hecho para el pueblo. Con ello, queremos presentarle nuestra alternativa de cambio para deshelar voluntades y combatir la propaganda gubernamental con su campaña de mentiras. Queremos que el pueblo se vea en el cambio y que aporte...